¿Ya descargaste nuestra aplicación móvil? ¿Qué esperas? Conoce los beneficios que nuestra app trae para ti. Disponible en App Store o Place. ¿Qué trámites puedo hacer desde la aplicación móvil de ESA? Los clientes usuarios a través de la app pueden realizar consultas de su factura. Pueden descargarlas, visualizar el valor a pagar, fechas de vencimiento. Asimismo, se encuentra la opción disponible para que realicen su pago a través del botón PSE y consultar el saldo de su factura. En nuestra app también pueden realizar el reporte de daños o emergencias, comunicarse con nuestra línea de atención a clientes y usuarios, acceder al chat de Minia y otras funciones importantes para ellos. También para los clientes prepago tenemos la opción que pueden adelantar su carga con el número de su medida. ¿Dónde puedo consultar el número de cuenta? El número de cuenta se puede consultar en los recibos del servicio de energía. Se encuentra en el borde superior de nuestra factura. Son los números que identifican el servicio. Por eso es importante tenerlos siempre a las manos y disponibles para cualquier necesidad o consulta que tengamos. En esa seguiremos trabajando por tu comodidad y por tu bienestar. Esa, energía que une.